Yo convido a Armando Reficer, doy con él que yo no sabía que estaba vivo, etc. en Madrid y entonces lo invito a que venga a Puerto Rico. Curiosamente, Armando Reficer había venido con la orquesta hacía muchos años aquí a Puerto Rico y eso había sido, no se le había borrado de la mente a los puertorriqueños, se había causado, yo te diría que causó más éxito Armando Reficer cuando vino a Puerto Rico hace muchos años, en los años 30, que cuando con la orquesta fue después a Cuba, muchos años después. Y entonces había un muchacho, muchacho quiero decir más joven que nosotros, que había sido uno de los últimos cantantes que había tenido Armando Reficer cuando tenía la orquesta. Y ese cantante vivía aquí en Puerto Rico, se enteró que venía a Oreficer y me dijo, oye, yo puedo ir contigo al aeropuerto. Le dije, hombre, ¿cómo no? Vamos al aeropuerto a buscar a Oreficer. Se baja a Oreficer, yo lo saludo, le doy la mano. Y el cubano se pone trágico, Armando. Y entonces Armando, mira, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos a seguir adelante. O sea, muy frío, muy frío. Y yo dije, caramba, que este hombre parece un lor inglés. Bueno, nos despedimos, estuvimos con él no sé cuánto tiempo. Y entonces ya cuando estábamos en mi casa tranquilo, me dice, a ti te debe haber llamado la atención lo que yo estuve frío con fulano. Le dije, sí, finalmente me dice, mira, el problema es las emociones. Ya a mi edad uno no se puede dejar emocionar fácilmente, porque te puede dar un, te tiene, qué sé yo. O sea, me explicó por qué él había sido así. Yo me gustó mucho que viniera este muchacho, pero si se lo manifiesto más, pues ya estoy en peligro. Y entonces me agregó, hay que aprender a dosificarse. Fíjate qué palabrita, dosificarse. O sea, dosis, tú mismo crearte la dosis de lo que vas a hacer. Y esa palabra nunca se me ha olvidado en mi vida. Dosificarse, de Armando Oreficie. Bueno, hay otra de Armando que es muy interesante también, que es que ellos tienen el éxito grandioso que tuvieron en España, siguen a París, tienen también éxito en París. Están en Alemania y, ah, entonces, claro, habían pasado varias cosas. Primero, la orquesta cambia de nombre. Es un español que les dice, mire, ese nombre de usted, póngase un nombre más atractivo. Y entonces, además de eso, buscar un cantante, que es cuando ellos agregan al italiano, que fue una maravilla, porque es un muchacho con una voz muy bonita, que se adaptó inmediatamente al repertorio, etcétera, etcétera. Y llegan a Alemania. Y entonces, en el repertorio tenían una canción que es la... La ra 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 ra, la ra 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 ra, es judía. Oreficie no estaba con él. Y ya estaba Hitler en el poder. Y empiezan a tocar la canción y vienen cinco o seis camareros y le quitan los números y dicen, no, no sigan, no sigan, que van a ir presos. Otra muy interesante es, ya cuando estoy metido de lleno en esta cosa, estoy dando una conferencia sobre música cubana en uno de los teatros más importantes acá. Claro, yo estaba, tenía un micrófono en el escenario, iba presentando los cantantes, lo que había, etcétera. Y entonces, pues, en un momento determinado, lo que iba era presentar a un grupo que estaba tocando en un número musical. presento el número musical y entonces del público sube una muchacha por la escalera, se me pone delante del micrófono y me dice, baila conmigo. Y yo tengo que decir, es que yo no sé bailar. Lo cual es cierto. La muchacha hizo así, usted no sabe bailar. Vaya, no me lo dijo, pero la mirada de decir, este es maricón. Y eso no se me olvidaba. No me lo dijo, pero la mirada me lo dijo. Usted no sabe bailar. Pues la muchacha preciosa, el buen cuerpo. Yo creo que la muchacha, y todavía a lo mejor lo está pensando, pero creo que le vamos a decir. No, después alguna, ¿qué otra vez bailábamos? Por ejemplo, con los chavales, me acuerdo que bailábamos cuando los chavales se pusieron de moda en Cuba. Eso fue, eso es una historia bien interesante, lo de los chavales. Los chavales de España. Los chavales de España. Los chavales de España no se conocen en España. Sencillamente no se conocen. Era una pequeña orquesta que nace en Barcelona, está tocando en Madrid. Entonces, en Cuba, hay un cabaret muy grande, el más importante, que se llama Tropicana. Esta historia que te estoy diciendo, nadie la sabe. O sea, no se ha publicado nunca, pero es la verdad. Tropicana, el dueño de Tropicana, que además había salón de juego, tenía un defecto, no era cubano, era italiano. Tenía un defecto enorme que el caballero jugaba. O sea, siempre estaba bien endeudado. Tropicana, aunque ya se conocía, no era tan importante. O sea, no, como te diré, no era un obligatorio decir, hay que ir a Tropicana. Y entonces, en Tropicana, este hombre decide hacer lo siguiente. Hace unos pedidos enormes de licores, más de lo que él pedía. Y entonces, todo lo almacena. La idea era, porque debía mucho dinero, cerrar el cabaret, vender todo eso, y con eso, por lo menos, acallaba a la gente que le debía el dinero. Y podía seguir su vida en otra cosa. La mujer de él, no sé por qué se entera de que está la orquesta, que no se llamaba Los Chavales, tenía otro nombre. Una orquestita que tocaba en Madrid. Y entonces, él decide traer la orquesta para dar un tour de force. O sea, que hay un momento, por lo menos, que venga alguna gente que se llene Tropicana, y entonces, después de eso, da el mamellazo. Y entonces, no se llamaba, ni los chavales de España, sino alguien le da la idea de decirle Los Chavales de España. Los Chavales de España llegan a Cuba sin ninguna propaganda, y solo, pero era una orquesta distinta a todas, orquesta cubana, y de lo que se había, o sea, era una orquesta que se movía, que hacían baile. ¿Tú viste Los Chavales? ¿En dónde? ¿En España? No, no, he visto vídeos. Ok. Era una cosa diferente, completamente. Y esa orquesta tiene un éxito que no puedes tener idea. No puedes tener idea. Esa orquesta, con ese éxito, hace que Tropicana se levante, el hombre entonces no se queda con Tropicana. Pero hay otra cosa que yo no sabía, es que en Cuba había un sello disquero que es más grande que tuvo, que fue Panar. Yo estoy entrevistando al hermano, el que fue dueño de Panar, que ya estaba muerto, lo estoy entrevistando en Miami. Ellos son los primeros que hacen un sello disquero en Cuba, hacen una fábrica de discos, y ese hombre me confiesa a lo siguiente. Yo le digo, bueno, ¿y cuál fue el éxito más grande que ustedes tuvieron? ¿Qué cantante cubano? Y me dijo, no, los que salvaron a Panar fueron los chavales. Digo, ¿cómo? Sí. Cuando llegaron los chavales a La Habana, nosotros estábamos vendiendo muy poco disco, no estábamos vendiendo lo necesario para poder mantener el negocio vivo con los chavales, y esto nunca se dijo, con los chavales, nosotros salimos de la deuda, nos pusimos a poder, y esa fue la historia de los chavales de La Habana, entonces, por supuesto, son un éxito extraordinario, se van a, viajan a México, viajan a los Estados Unidos, ellos hacen un circuito todo el año seguido. Años, muchos años después, uno de los miembros de la orquesta, yo la entrevisté, la orquesta de los chavales de España era una orquesta show, o sea, ellos se movían en escena, en fin, una cosa preciosa, y unos trajes magníficos. Entrevisto a uno de ellos y hablamos de, no sé por qué, se fue la luz, eso pasa cada rato, hay que esperar, cuando, cuando, ahora va a entrar mi planta de emergencia, que yo tengo planta de emergencia, pero hay que esperar que entre. Ahora entró la planta. En primer lugar, aquí no llueve, aquí escampa a veces, ya yo eso te lo he dicho, y entonces, lo de la electricidad es un relajo enorme. Estoy entrevistando a este hombre, era uno de los violinistas, y entonces yo le dije, hombre, y la vestimenta que ustedes usaban era magnífica, excelente. Me dice, bueno, los primeros trajes que nosotros tuvimos, se los compramos a Armando, digo que Armando, Armando Reficio. O sea, ellos le compraron el vestuario que tenía la orquesta de Cuban Boys en Madrid. Y con ese vestuario fue que llegaron a Cuba. Por supuesto, después se hicieron trajes a Tutiplen. Hubo otra orquesta también de España, ¿no? Después vinieron dos orquestas más en Cuba, que tuvieron mucho éxito en Cuba, no tanto como los chavales, y una de ellas se quedó mucho, mucho tiempo en México. Mira, yo lo miro así, en primer lugar, no es tan, tan, tan malo, porque está usando rítmicamente un elemento rítmico que figura en muchos, en muchos géneros musicales. los músicos cubanos, los músicos cubanos le llaman el café con pan, que es café con pan, tatan, 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 eso está desde la habanera a muchos géneros musicales y este género lo tiene. Cuando tiene letras obscenas, como ha pasado en Cuba, que se ha puesto demasiado de pesado, pues mira, eso es otra cosa, pero realmente tiene su derecho a figurar entre los géneros musicales de la música. Y además, para mí, la aportación más grande que tiene toda la América del Sur a la cultura universal es la música. Más que los monumentos, más que las pirámides que dejaron los aztecas, más que las pirámides que dejaron en Perú, para mí es la música del elemento cultural a la cultura universal más importante es toda la América, de todos los géneros musicales, desde abajo, desde el tango hasta aquí, hasta arriba. El único país del mundo, el único, el único que después de lograr su guerra de independencia empieza a rehabilitar las pérdidas humanas que tiene el país para que el país pueda avanzar. Y en vez de traer de otros países, trae del país con quien tuvo la guerra. Los españoles, de todos los españoles que vinieron a Cuba, los que estuvieron más apegados a la tierra, los que trabajaron con el machete y con el cuchico y etcétera, la arquitectura, los canarios, los canarios. Y la música tiene que haber empezado por los canarios también, tan sencillo como eso. Que no haya nombres, que no se sepan nombres, coño, han pasado muchos años y nadie tomó el trabajo en aquella época, lo tienen que haber sido los canarios. El punto Ojo Agiro lo tiene que haber inventado un canario. ¿Qué escuchaba Pepe Sánchez? ¿Qué escuchaba Sindó? ¿Qué escuchaban esos primeros trovadores? Para luego ellos hacer su creación. Yo tengo una teoría que fundamentalmente es de la zarzuela. De acuerdo, de acuerdo, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque el, a ver, hay un libro... Espérate, zarzuela y quizás canciones de trabajo que ya debe haber en España en aquella época, o canciones de cuna que debe haber habido en aquella época. Eso. Eso sí, pero de España todo. Y de gente, como digamos, de la clase pobre, no de la clase rica, me parece a mí. Yo la reflexión que hago es sencillo porque, bueno, es que esto era España, por lo cual aquí tenía que sonar lo mismo que sonaba en España, en los teatros, la música y tal. ¿Qué música se escuchaba en Cuba en 1880, 1870, 1890? Española, punto. No se puede decir europea porque en aquella época había restricciones de que otros países fueran a Cuba. O sea, española, punto. No es más nada. Si hay algo que sea algo impredecible, es la música. Más que un ciclón, más que cualquier otra cosa. No se sabe por dónde va a salir, por dónde va a salir. Cuando, antes de ese momento, vamos a analizar otro momento. El momento en que de Cuba mandan una tremenda orquesta para que la música cubana se popularice en España y no pasa nada. Sin embargo, un solo señor, el famoso, ¿cómo se llama el nombre? El Compaí. El Compaí Segundo, echa a andar la maquinaria de la música cubana en Europa. ¿Quién mandó eso? Que sea un americano el que va a Cuba y coge a todos estos viejos y los pone a hacer música. ¿Quién esperaba eso? O sea, la música es impredecible. O sea, no se sabe por dónde va a venir y por dónde va a salir. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Otras versiones, no, no, no. Hay que ahondar y ver cómo fue la cosa. Pero la música es impredecible. O sea, cosas que, que pegue esa música del grupo. Y lo gracioso es que la gente dice, bueno, se pregunta la gente, ¿por qué? No, mucha gente dice, nostalgia. Coño, ¿qué nostalgia podían tener los australianos de una música que nunca te habían oído? Y le gustó. Yo quiero que tú me digas. Porque es buena, porque tiene algo, porque está hecha con el corazón, yo no sé lo que es, pero tiene, tiene vida, tiene algo que está faltando ahora. Y esa música lo tiene. Ese ingrediente lo tiene que le llega a la gente. Es lo único que se me ocurre pensar. No estoy seguro tampoco, pero eso no lo voy a discutir, que es el primer bolero. Acabado de ponerse de moda en X años en la revista Carteles, que el primer bolero era este, como a las dos o tres semanas en la misma revista Carteles salió un artículo larguísimo de otro que dice de un bolero de Limonta y dice que ese sí es el primer bolero. Nadie sabe en realidad quién fue el primer bolero. Pero lo que sí está claro es que el bolero nace dentro del movimiento de la tropa. Por supuesto, y que nace en Oriente también. Entonces, es que en Cuba siempre por discutir ya no saben qué van a hacer. Ya ahora se discute que el son sea oriental. Hay un escritor habanero, por supuesto, que creo que lo debes conocer, que no, que dice que el son es de la Habana, no es de Oriente, que es la eterna pugna entre Habana y Oriente, parte del pleito de Habana-Oriente. Mira, ahí no me meto porque eso es... No, no, pero di tu opinión para que sea... No, la salsa empieza a agregarse, la salsa se empieza en Nueva York, no empieza en Cuba. O sea, se empieza a hablar de esa música como en Nueva York. Y claro, es una mezcla de todo lo que hay anterior y cosas nuevas que se le van añadiendo. Porque además, yo soy muy práctico. O sea, llámale salsa, llámale song, llámale como lo que tú quieras. Lo importante fue que fue un dique que aguantó, porque si no, lo que estaríamos hablando ahora era del último disco de Londres. Uy, eso es muy difícil. O sea, el amor o la forma de conservar las costumbres, conservar lo que se recibe cuando uno es niño y es joven. O sea, hay una herencia cultural que te va llegando en el medio que te desarrollas. Creo que efectivamente en algunos países es más fuerte que en otros países. Yo creo que sí la teníamos porque, aunque es un país que tuvo una influencia muy grande de España, fue abriéndose paso, se fue creando toda una estructura de lo que hace que un pueblo tenga cubanía, que tenga identidad. Y creo que sí, que la tuvo. Creo que ayudó a eso también, que gran parte de los primeros habitantes cubanos fueron isleños. Y el isleño es un español especial. O sea, es español, pero es isleño también. Y yo creo que eso, en parte, hizo que esa influencia española se fuera convirtiendo en una influencia cubana. Inclusive, hasta en la música, los primeros toques están funcionando a base de músicos, de donde dije, de las Canarias. Pues, porque en realidad, de España vinieron tres tipos de españoles. Vinieron los españoles que traían la fe, o sea, la Iglesia Católica, que tenía una fuerza muy grande en aquella época. Vinieron los españoles, digamos, de raso, o sea, españoles de pocos medios económicos. Y venían los españoles oficiales, o sea, gobierno, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, yo creo que lo que más pegó fue el género de los populares. O sea, de los españoles que no eran funcionarios, españoles que no eran militares, etcétera. Y así se va haciendo la cubanía poco a poco. Además, estamos viviendo, eran tiempos, por ejemplo, ahora, hoy en día, el mundo es un pañuelo. Pero en aquella época, la distancia en tiempo y en que estaba España de Cuba, podía permitir que se fuera creando una forma un poco más distinta de vivir que lo que se vivía en el resto de España. Creo que eso ayudó a que se desarrollara la cubanía. ¿Y cuáles son los rasgos fundamentales de la cubanía? Bueno, yo te diría que es hablar primero y después pensar. O sea, somos demasiado espontáneos. Mira, cuando yo llegué a Puerto Rico, noté eso. O sea, los puertorriqueños tienen una reserva mejor de que es como debe ser. O sea, se debe pensar antes de contestar. El cubano contesta primero y después piensa. Hay que tener en cuenta que desde muy temprano, conjuntamente con los españoles, llegaba una cantidad además mayor de seres humanos negros. O sea, los africanos que en aquel momento eran esclavos, que no tenían personalidad, casi no se trataban como personas. Pero ya traían un caudal musical que influyó mucho en la música cubana. Quienes empezaron la agricultura en Cuba fueron los isleños. Quienes empezaron la música en Cuba fueron los isleños allá en Oriente. En mi manera de pensar. Ihrって, ¿no? Justo. Todas hacer las entidades. Logo Sales. Fundación. Una gran línea. Das dándroma. Para cada carrera era nuestra meta. En la mayoría era nuestra geweza a todos. S個 sigue ahí. La predator sobre el cat... Si,IDS para siempre. Para cada carrera. larga el 하는데, importante su aviation, Gracias por ver el video.